en vivo desde el patio de lila en la placita de santurce aquí con mis amigos de otros 20 pesos me sigue llevando mucha gente que todavía no he podido ni saludar ni besar hello camarógrafa querida mi amor aquí mira estoy aquí con samarín rodríguez que es la invitada y tenemos aquí este microfonito de la manga producción de goza fabulosa una creación y preséntame por ahí a la audiencia la gente que ha llegado aquí estamos con algunos de los amigos que han llegado a conectarse el cable el cable el cable Mi amor, mira, tú sabes que si tú pones el pocito ahí, así no se te cansa el brazo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aquí está mi madre, mi madre que está aquí con co-hosting de Showboy aquí acompañándonos. Bueno, mi gente, ¿qué les digo? Sumamente agradecida, sumamente feliz de poder estar aquí en mi isla querida de Puerto Rico, compartiendo este momento tan especial en vivo con mi audiencia. La gente que me ha llevado a mí hasta donde yo estoy, la gente que está ahí detrás de mí, apoyándome, compartiendo mis cosas, disfrutando y compartiendo y enseñándome, porque yo aprendo mucho de ustedes, de las historias que ustedes comparten conmigo, de las cosas que ustedes me cuentan, de las experiencias que hemos vivido a lo largo de estos siete años, haciendo otros 20 pesos y todos los otros inventos que han salido de ahí a partir de ese momento. Estoy aquí hoy con Samari, una figura que muchos de ustedes conocen, aquí en Puerto Rico, una voz fabulosa de la radio, se ha destacado en Magic por muchos años y tiene un show que a todo el mundo le gusta, porque ella comparte su musiquita así, chuchi, romántica, Magic Moments, esas cosas. Y también esa voz que transmite mensajes de esperanza, mensajes motivacionales, que te da una palabra que te llega. Y ahora, aparte de locutora, Samari también es coach certificada, igual que yo, así que somos colegas de profesión ahora. Y también está trabajando en algo que les vamos a contar luego para que se enteren. Samari, gracias por aceptar mi invitación, me encanta tenerte hoy. Gracias a ti, de verdad, estoy bien contenta. Es un junte, de verdad, que esperamos que traigan muchas cosas positivas, muchas cosas buenas. Y sobre todo, que somos colegas en esto del coaching. Así que ya verán, muchas cosas vienen por ahí. Y como estoy en vivo, te destaca por traer historias que impacten tu vida, historias que tengan un mensaje de esperanza, de motivación, de crecimiento para ti. Y obviamente, mi invitada de hoy también es una persona que tiene una historia que puede contar, que puede ser algo que te puedas identificar. Y además, Samari ha tenido sus momentos difíciles, hace poco fue algo público, que estuvo batallando con un cáncer, y pues de esas cositas ella no va a hablar. Samari, yo quiero que tú me hables de Good Debate and the Ugly, ¿verdad? Del principio, cuando nosotros no sabíamos quién era Samari. ¿Cómo Samari se mueve? ¿Cómo empecé en todo esto? Pues mira, yo era estudiante de comunicaciones, y siempre la gente me decía, ¿sabes qué? Tú no eres hija de fulano, mengano, en este medio todos por pala, así que no sé cómo vas a entrar al medio. Y yo decía, yo voy a mí, ¿para qué tú veas? Porque toda la vida es lo que tú te propongas. Así que, simplemente, cuando estaba estudiando, fui un día a Telemundo, y allí esperé a un productor de un programa que investigue su nombre, investigue cómo era, todo eso. Y cuando iba entrando, lo llamé, le dije, hola, yo soy fulana de tal, y quiero trabajar con ustedes, y quiero hacerlo gratis. Y así fue que empezó todo, toda la historia. Ahí empecé en el medio, empecé trabajando producción de televisión, y luego, pues, me ofrecen la radio, trabajé producción de eventos también, pero me enamoré de la radio. O sea que, cuando tú comenzaste en este proceso, la radio no era tu gol principal. No, incluso yo estudié cine, producción de cine y televisión, eso era lo mío. Y yo siempre decía, no, oye, no voy a hacer radio, y me decían, no, tú tienes buena voz, no, nada que ver, yo voy a ser directora de cine. ¿Tú siempre has tenido esa voz fabulosa, o eso es algo que se aprende con alguna técnica? No, siempre. Porque, mira, a mí me encantaría, te imaginas, di que Maryland, otros 20 pesos en vivo con Maryland, con una voz así, sexual, así, como la de Samar, y yo necesito aprender eso. Pues, mira, no, tú, hay técnicas para mejorar, pero, pero sí, desde niña me decían que me escuchaba linda, así que, ¿ves? Modestia aparte. Porque yo te voy a decir una cosa, yo trabajé, hace unos cuantos años atrás, no me voy a decir cuánto, de operadora de beepers, ¿ustedes se acuerdan, la verdad, de esos tiempos de beepers? ¡Wow! ¡Oh, my God! De muchas historias y de muchas cosas nebulosas que nosotros, los operadores de beepers, nos enterábamos. ¡Oh, my goodness! Yo fui operadora de beepers, y yo recuerdo que mucha gente siempre tenía algún comentario que decir de mi voz, y entonces yo trataba como que de engolar la voz así en el teléfono para oírme más sexy. La voz número 32, ¿tú te entiendes? De Maryland Cuevas y esas cosas. Pero siempre me ha parecido fascinante eso de cómo la gente tiene esa voz tan particular para la radio, ¿no? Es interesante, pero aparte de todo, como tú dices, hay técnicas para escucharse mejor, uno pule lo que es la pronunciación, la dicción, todo eso es parte de... Samari, hablemos de entonces cuando entras a este campo de la radio, siendo tú joven, siendo tú mujer, ¿cómo se mueve la cosa ahí? ¿Cómo es el campo donde podría parecer que está dominado por hombres, obviamente? ¿Cómo se le hace a una mujer como tú abrirse el paso y llegar a la posición que tú te encuentras en estos momentos, donde en Puerto Rico no hay nadie que no te conozca? Pues mira, es bastante... Me vieron bregando con el teléfono porque estaba tratando de ponerlo también para que se viera en mi página, así que ya lo dejé. Pues fue difícil, fue difícil en el sentido de que... Es más, uno de los comentarios cuando yo empecé en radio hace 23 años fue que yo estaba haciendo control y un hombre, no voy a decir el nombre porque la gente lo conoce, dijo, mira una mujer ahí haciendo control. Ese fue mi primer comentario de llegada de bienvenida y yo dije, ok, creo que me voy a enfrentar a un mundo bastante hostil en cuanto a eso. Fue un poco difícil porque lo veían como que de alguna manera, no sé si amenazante, éramos pocas las mujeres que estábamos en el medio, pero poco a poco todo se fue dando y se me abrieron las puertas fácilmente ya después de esos inicios que fue como que un poco chocante. Porque está el locutor que graba anuncios, está el de televisión, está el que simplemente está detrás del control, pero otro le hace control, pero yo hacía de todo. Y eso es lo bueno, hacer de todo un poco porque te abre las oportunidades. Ahora mismo, ya yo no estoy en Puerto Rico, así que verdaderamente no he tenido oportunidad de escuchar mucho los programas de radio nuevo y todo eso, pero sigue siendo un campo dominado por hombres la radio de Puerto Rico, ¿verdad? Sigue siéndolo, yo diría que el 70%. Entonces, ¿dónde? Cuéntame ahí a la gente, ya que como ahora mismo no tengo la cuestión esa que pone toda la información en pantalla, cuéntame a la gente dónde es que te pueden escuchar, qué es lo que estás haciendo ahora mismo en radio. Pues mira, sigo en Magic, ahora como estoy como coach, en la semana estoy trabajando con mis clientes y eso, pero los domingos estoy en Magic Moments a las 7 de la noche, de 7 hasta las 11, un programa de música relax en inglés y pensamientos positivos, todo lo que es motivación y eso es lo que trabajamos en Magic Moments todos los domingos. Entonces tú hablas de coach, vamos a hablar de eso un poco aquí. Yo soy coach también y yo sé de primera mano el poder de transformación de vida del coaching. Entonces, ¿cómo evoluciona Samari Rodríguez la locutora a Samari Rodríguez la coach? No me sorprende, obviamente, porque la línea tuya siempre ha sido una persona que inspira, que motiva a otro, pero dime, ¿qué fue lo que despertó esa chispa en ti para que tú te tiraras al campo de estudiar y certificarte, como hice yo también? Pues mira, fue mayormente el hecho de que una de las misiones de vida para mí es servir y es ayudar a otros y sin motivar. Yo veía los cambios y veía lo que podía hacer en otros seres humanos. Yo dije, ok, voy a tomarlo en serio, voy a hacer algo diferente, voy a estudiarlo, voy a certificarme y voy a trabajar más directo con la gente. En vez de quedarme en la radio, solo detrás del micrófono, no, sino un tú a tú con las personas donde yo pudiera darle un poco más de mí, aunque el coaching la gente cree que es una cosa, pero es otra. O sea, realmente es ayudar de alguna forma que otro ser humano vea todo el potencial que hay dentro de sí y el trabajo lo hacen ellos mismos y eso tú lo sabes. Nosotros simplemente somos como una persona que es parte de ese proceso, así que ha sido bien interesante, bien lindo poder ayudar de la mano y estar con otras personas ahí directamente es bien diferente que estar detrás del micrófono. Estamos aquí multitasking, compartiendo el video, porque ya tú sabes cómo es esto, para que la gente se entere que ya estamos en vivo, los que no se han podido conectar. Tenemos todavía más personas que se han unido aquí esta noche, todavía usted tiene tiempo de llegarles, está aquí local en Santurce, cerquita, sabemos que hay tráfico, todo eso lo entendemos. Lléguele aquí que vamos a estar aquí un ratito más, estamos compartiendo picaderas, gente. Aquí les voy a decir, se ha maridado un brinquecito que les tengo que contar a esta gente, mira aquí en el patio de Lila. Entrando a la placita de Santurce, una pizza más buena, nos han traído, por ahí queda algo, o ya se fue. Mira, mami, incéñamele ahí a... Mira, mira esto, mira esto. Una pizza artesanal es riquísima aquí, todo el mundo ya ha picado, ahorita vienen más cosas, así que usted lleguele, si sale de la oficina, tiene hambre, tiene monchi, aquí lo estamos. Mérida aquí lo va a tratar a usted, ya usted sabe, especial. Véngase a comer una pisita aquí, véngase a disfrutar un ratito con nosotros. Tenemos Happy Abel y todas las cuestiones agradecidísimas de Mil Nalí, la dueña del local, y de este chico fabuloso que nos está atendiendo aquí, y de todos mis amigos y mis fabulosos faros y amigos cibernéticos y amigos... Mira, sí que me conocen de atrás, de atrás, de atrás. Estoy bien contenta de tenerlos a ustedes aquí, los que no han podido llegar, yo entiendo, no se preocupe, por ahí hay más gente. Seguimos aquí con Samaris Rodríguez en la placita de Santurce, este bembé. Ustedes saben que yo recientemente compartí con ustedes, estábamos celebrando lo de los Streaming Awards, Samaris. Y una cosa que a mí me parece fabulosa, de que el trabajo que estamos haciendo haya sido reconocido a ese nivel. Estuvimos nominados entre varios programas de otros países incluso. Todos en inglés fuimos el único programa que ganó la categoría de español y la única mujer latina en hacerlo. Eso me llena de mucho orgullo. Y como te digo, en el campo donde está dominado por hombres, que una mujer se destaque como lo has hecho tú, es importante. Es importante porque abrimos caminos, abrimos pasos para que otras mujeres nos digan, contra, si ellas lo hacen, yo puedo también. Servimos, ¿verdad?, de quizás de inspiración y ejemplo para muchas otras mujeres que quieren hacer cosas, atreverse. Y eso es parte de lo que nosotros compartimos a través de las redes sociales con nuestros seguidores. Samaris tiene su montón de gente que la sigue, igual que yo. Así que sigan pendientes, sigan escuchando estas palabras, sigan recibiendo esos mensajes de motivación que compartimos con ustedes. Porque nosotros sabemos lo importante que... Samari, cuéntame, vi por ahí que tú estabas compartiendo algo de un audio book y una cuestión de esa. Dime qué es ese proyecto que estás trabajando. Pues mira, esto es un proyecto que hace muchos años yo vengo escribiendo mensajes de los mismos que doy en el programa y los he guardado en mi computadora poco a poco, pero este proyecto del audio book es algo que quería hacer hace mucho tiempo. Todos los años decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y como pues hacemos en muchas ocasiones, pues no lo hacía. Pero este año dije, no, esto se acabó, y te puedo decir que la pérdida de una gran amiga recientemente, que estuvo muy triste y que quizás no encontró alguna herramienta en ese momento tan difícil de su vida, tomó una decisión que nos afectó a todos y que la respetamos, claro está. Pero fue bien difícil y eso me hizo pensar, ya basta, tengo que hacer ese libro de herramientas para que cuando alguien se sienta triste, ok, aquí está este pensamiento. Para cuando alguien tenga coraje, aquí está este pensamiento. Que haya para cada cosa. Que si te sientes que te peleaste con tu familia hoy y dices, ah, yo no tengo familia, no tengo a nadie, pues busca el significado de lo que es familia, realmente que va mucho más allá de la sangre. O sea, y está bien interesante, el libro prácticamente es eso, y es un audiobook para que la gente lo escuche, si va en el carro, te sentiste de tal o cual forma, lo pones en tu carro y ahí estás escuchando. Y me parece genial que hayas escogido el formato de audiobook porque obviamente Samarie tiene la voz perfecta para... Y ya es una voz melodiosa que la gente está acostumbrada a escuchar y sería súper chévere estar escuchando a Samarie y hablando así todas esas cositas. Muy interesante ese proyecto, te deseo el mejor éxito del mundo. Sé que tiene el potencial de tocar y cambiar vidas. Así que gente, pendiente cuando Samarie anuncie el lanzamiento de su audiobook para que usted rapidito vaya y lo adquiera. Mira, Samarie, tú hace poco estuviste atravesando una situación de salud muy delicada y en estos momentos queremos saber cómo fue ese proceso y cómo te encuentras en estos momentos. Mira, esa es una pregunta bien importante para mí porque, pues para el que no sabe, el que está sintonizando, para los seguidores de Maryland que quizás no me conocen, yo tuve cáncer de tiroides y fue un proceso bien difícil porque la gente conoce muy poco de este tipo de cáncer. Este tipo de cáncer es uno que altera tus hormonas completamente porque sabemos que la tiroides altera tanto el corazón, altera la presión arterial, altera todo, los estados de ánimo, todo, todo. Así que fue un proceso bien difícil, primero el descubrirlo, cómo me entero y después trabajar con cada cosa. Fue un proceso bien difícil. Cuéntame de eso, Samarie, porque mira qué cosa. La tiroides obviamente está en un área cercana de tu garganta. Tú trabajas haciendo radio, hablando. O sea, tu método de trabajar y de ganarte tu vida es tu voz. Eso te afectó, ¿verdad? La voz, tuviste que retirarte del trabajo, no podías hablar. Cuéntame cómo fue ese proceso. Todo eso. Pues mira, yo primero empecé a notar unos cambios. Y esto lo cuento para que la gente esté pendiente y conozca un poco más de esta condición. A mí se me empezó a poner la voz como ronca. Empecé a enfermarme. Todos los catarros de todo el mundo, o sea, de todo el mundo se me pegaban. O sea, ya mis defensas estaban bajas, me sentía bien cansada, el cuello estaba bien hinchado, me hinchaba mucho la cara y yo decía, algo está pasando, pero no sé. Así que en un examen de rutina me mandan a hacer un CT scan del área y se descubre que tengo unos nódulos. Me hacen una biopsia y ahí sale que son cancerosos. Yo me entero por error que mandaron la carta en vez de a mi médico, me la mandan a mí. Así que llega a mi casa, yo veo que es una carta normal, la abro y cuando leo dice que tengo cáncer, que dio positivo a la biopsia y me quedé, estuve como dos días que apenas hablé. Te digo que yo la cerré otra vez, estuve dos días procesando, fui a trabajar cayéndome en cantos literalmente y dándole lo mejor de mí a la gente, como siempre. Pero yo realmente estaba... No, yo estaba, pero sin embargo ni había llorado porque como que no lo procesé. Como dos días después fue que lloré bastante y dije, ¿cómo es posible que en esta área de la garganta, que con esto es que yo vivo, que con esto es que trabajo, no podía ser en otro sitio? O sea, hasta eso pensé. ¿Te viste en algún momento por tu vida, Samari? Claro, en ese momento te entran todos los miedos y dices, wow, realmente voy a vivir suficiente, voy a estar con la gente que quiero. Me dio de todo. Y cuando voy al médico, que me dicen que puedo perder la voz parte o hasta total, pues ahí sí entra en pánico. Imagínate tú que te den una noticia como esa, que uno se quede sin voz y más siendo tú una locutora, o sea, doblemente trágico, porque a nadie le gustaría quedarse sin voz, pero si nuestra voz es nuestro instrumento de trabajar, imagínate, más difícil todavía esa. Cuéntame entonces cómo fue tu proceso de recuperar. Pues mira, ya después que me operaron y todo, el médico me dijo que podía estar seis meses sin poder hablar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a estar, ni un mes voy a estar. O sea, yo misma me propuse, declaré y dije que yo iba a volver a hablar en un mes. Así que como el mes y medio ya yo estaba hablando. Fue un proceso, tuve que ir a terapias del habla y todo eso, porque la voz no quedó igual, todo eso, pero lo trabajé. Y el proceso de recuperación fue poco a poco, bien lento, porque incluso tenemos una amiga en común, tú y yo, que es escritora de libros que pasó por este proceso hace poco. Ah, sí. Y pues en ocasiones he estado escribiéndome con ella y explicándole cosas que los médicos no nos explican. Después de que te sacan la tiroides, a ti te dejan sin nada de hormonas en el cuerpo. Y tú estás volviéndote loco, literalmente, y te someten a una dieta bien estricta, sin yodo, sin sal, todo eso, para someterte al tratamiento. Y el tratamiento del cáncer de tiroides es en aislamiento total. Tú estás solo en una habitación, te tienen que dar la comida, dejártela ahí, irse, nadie puede usar tu baño, nadie puede entrar a la habitación, estás aislado completamente. En ese proceso, ¿tú no recibiste radiación o cosas? Tú sabes que muchas personas pasan por ese proceso y pierden el cabello y todo eso. ¿A ti no te llegó a afectar de esa manera? Pues mira, el yodo radioactivo, que es lo que se da en el caso del cáncer de tiroides, no te afecta en la caída del cabello y esas cosas. O sea, a algunas personas sí, a otras no. No, a mí no, en ese sentido no. Pero emocionalmente, el estar aislado en una habitación y no se puede acercar ni tu mascota, es algo bien fuerte. Bueno, mi gente, tome nota, escuche el consejo, como dice Samari, muchas veces la sintomatología de alguna condición, nosotros no la detectamos, porque es achaques, como decimos, achaques normales. Pero presta atención que el cuerpo nos habla, el cuerpo nos dice cuando nosotros no estamos bien, vaya a chequearse, no tenga miedo, es mejor precaver que tener que lamentar, es mejor enterarse de un diagnóstico a tiempo, que se pueda reparar, que se pueda tratar, a dejarlo perdido, que cuando uno se entere ya sea demasiado tarde. Yo he perdido gente querida por esa misma razón, porque no se detectaron a tiempo y ya era tarde. Así que cuídense para que nos dure mucho y siga siendo amigo de nosotras por mucho tiempo ahí en las redes sociales. Samari, y ahora, la coach, cuéntame de eso, hombre, porque mira, eso es una de las cosas que a mí más me gusta. Desde que yo descubrí el coaching, para mí, personalmente, me cambió la vida y también me dedico a personas haciendo de alguna manera u otra, para mí. Y es por eso que yo recibí, ese cambio transformacional, que puedo decir, puedo decir, puedo decir que el cambio me quedó delante de los ojos de todos ustedes. porque los que me siguen y los que me conocen desde que yo y los que llegaron o los que han llegado han ido viendo, porque nosotros compartimos todos los días a través de las redes las cosas buenas y las cosas no tan buenas que nos pasan. Y ustedes han visto la evolución de Maryland desde que comenzó el proceso de coaching y, bueno, ya yo tengo hasta un hashtag creado, yo soy fuente de abundancia, he aprendido a manifestar y a mirar al universo de una manera fabulosa. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es que tú haces eso? Yo quiero. Hay gente que me cerca y me dice, yo te voy a sobar a ver si se me pega la suerte tuya. Esto no es cuestión de suerte, gente. Hablemos de eso, Samari. Estuve conversando y te dije con el amigo Wilfredo Robles, que es una persona conocida aquí en Puerto Rico que trabaja sobre este tema de la manifestación y todo eso. Tú fuiste estudiante de Wilfredo. Sí. Cuéntame de eso y de cómo tú estás trabajando tu coaching ahora. Pues mira, Wilfredo fue como quien dice esa persona que abrió ese deseo que yo tenía pero como que me ayudó a materializarlo. Así que se lo agradezco. Un beso para ti que sé que nos estás viendo en el arte de la manifestación. Es un taller que él da grandioso y que te enseña a cómo tú pedir porque a veces creemos que bueno, yo voy a pedir de esta forma, no me sale, me frustré. No, es que hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Así que cómo lo hace todo eso lo aprendí con él y entre ellas, entre esas cosas estaba convertirme en coach. Así que le puse acción a la palabra y fue que empecé a trabajar con eso. prácticamente él fue un guía en todo este proceso. Y me alegro que hayas hablado de eso, de cómo uno tiene que aprender la P. Más, si tú quieres, mira, linda, bajar el palo y lo llevas hasta acá abajo, hasta la silla y así no tienes que aguantarlo. No, es stick it. Esto es en vivo, tú sabes, tengo aquí a mi esposita linda allá atrás que es la camarógrafa oficial en el día de hoy. Le estoy dando ahí unas instrucciones para que se acomode mejor y no se me canse. Mira, como tú dices, hay que saber pedir. Yo me acuerdo que yo hice un video para mi página de coach donde yo hablaba sobre esto porque es importante que la gente sepa que pedir por pedir no te va a dar los resultados que tú quieres. Cuando usted se va, le voy a dar, este es el ejemplo que yo uso siempre cuando hablo con la gente porque es la mejor manera de que usted lo entienda porque yo le hablo a usted en Arroyabichuela para que lo entienda sin ninguna duda. Cuando usted se mete en un servicarro, por ejemplo, usted va a usar el vicarro y va a pedir a usted, ¿verdad? A usted le van a preguntar cuál es su orden, qué es lo que usted quiere. Si usted le dice a la persona que está en el otro lado, dame lo que sea porque como usted tiene hambre, le van a dar lo que sea. Usted se quiere comer lo que sea, ¿verdad? Dame lo que sea. Entonces, cuando la persona viene y escoge lo que sea y se lo pone en su bolsita y se lo da, usted se lo da, usted abre esa bolsita y usted dice, ay, yo no quiero eso. A mí no me gustan los pepinillos. Me lo dieron lleno de pepinillos. Entonces, usted fue el culpable de que le dieran eso porque usted dijo que le dieran lo que sea. Usted va a decirse a la muchacha, lo quiero sin pepinillos, sin mostaza, sin mayonesa, sin así, esa, esa. Y así exactamente ella se lo va a dar. Así es que usted tiene que pedirle al universo y a la vida. Usted tiene que decirle a su nombre con colores, con tamaños, con los muñequitos con el oído. Sea específico, lo que usted quiere, usted lo visualiza, lo crea desde aquí y créame que si usted pone energía en eso, lo verá manifestado. Obviamente, hay otras técnicas también que eso lo podemos, ¿sabe cómo lo puede? Llámenos. Llámenos. Y nosotros le podemos ayudar a usted a afectar y conspirar con el universo. ¿Qué estás haciendo con esto del coche? ¿Estás trabajando con individuos, estás trabajando con compañías, como que tú eres coach? ¿Qué clase de coach es que tú eres? CEO coach. Soy life coach, pero CEO coach, ahí ese es mi fuerte. Y me gusta ver cómo las empresas cambian su dinámica de trabajar, cómo se unen, no solo las empresas, sino en el gobierno, en todas partes. Cómo a veces, como individuos, estamos trabajando desalineados. O sea, yo estoy trabajando por acá, a mí no me importa lo que hacer otro y de pronto, ver cómo esas personas se convierten en una persona con un mismo fin y ver esa empresa salir adelante, crecer, convertirse en algo mejor, pues es grandioso y es bien poderoso. Sobre todo. Le ahorra dinero a la empresa también cuando los empleados trabajan efectivamente. Porque están produciendo, están contentos y de manera efectiva, pues pueden llevar su trabajo a cabo. Así que, jefe, usted que nos está escuchando, si está teniendo problemitas ahí con esos empleados que no están muy alineados con sus funciones, con su productividad y su visión, mire, aquí tenemos una coach que puede poner esa gente derechito ahí, a que trabajen contentos, produzcan más para su compañía y se sientan a gusto con lo que están haciendo porque todo es una cuestión, mire, empieza en la mente y... Bueno. En vivo, llegamos de nuevo. Esas cosas pasan. Mira, la que me está llamando por el Facebook, que no me llame, que estoy en vivo, caramba. ¿Qué crees? Mira, mira, ella quiere llegar. Está bien, pero yo no puedo contestarle ahora. El GPS. Elizabeth, mami, mami, Elizabeth Rivera está llamando, tú no, comunícate con ella. Elizabeth, mami, I'm sorry. Bueno, sígueme, sígueme. ¿Se me fue el hilo? ¿En qué estamos? en esos otros 20 pesos, porque tú sabes cómo esto. Estamos hablando del coaching corporativo y cómo la gente y la cuestión. Pues, ese tipo de coaching es bien interesante porque ves cómo la gente se une en su misma visión, en la misma del dueño y entonces empiezan a trabajar todos en armonía. A veces también los empleados se desmotivan en el camino por muchas cosas y entonces en ese caso no estoy trabajando, en ese caso a veces no trabajo el coaching y trabajo talleres de motivación, que eso es otra cosa aparte. Mira, y qué bueno que te tengo aquí, gente, porque ¿sabe qué? Samaris y yo servimos al público de Puerto Rico mayormente y es lamentable que nuestro agente en Puerto Rico no tiene un concepto claro de lo que es el coaching y los beneficios del coaching. Entonces, como no entienden ese beneficio y esa herramienta, tampoco entienden el valor, ¿verdad? y a veces este, oh, mira, y cuánto es la cuestión y la cuestión y no. Mire, gente, la mejor inversión que usted puede hacer en su vida es en usted mismo porque lo que usted invierte en usted aprender, en crecer y en educarse, eso no se lo quita a nadie. La transformación personal es un proceso que muchas veces requiere ayuda externa, a veces nosotros solos no podemos con todo y usted realmente se beneficiaría mucho de un coach si usted entiende que necesita ese empujón en su vida para llegar de donde usted se encuentra ahora mismo estancado al próximo lugar, al próximo nivel de su vida. Mire, dése la oportunidad de conocer, investigue, lea, no porque se lo digo yo o porque se lo diga ella, obviamente, pero edúquese sobre lo que es el coaching y vea los beneficios. Mire lo que ha hecho el coaching en la vida de nosotros, somos vivos ejemplos de eso. Si usted nos ve todos los días, usted ha visto la evolución, el crecimiento de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros hemos hecho, la evolución en gran parte de esa herramienta que nosotros hemos utilizado para cambiar nuestra vida ha sido el coaching. Así que le invito a que se dé la oportunidad, puede chequear con Samari, puede chequear conmigo o puede chequear con cualquier otro coach que usted tenga a su disposición o que le guste porque para trabajar contigo tú tienes que crear esa dinámica. Tiene que haber un bonding definitivo. Explícale a la gente cómo es que funciona esa cuestión. Mira, cuando nosotros empezamos con el coaching con algún cliente, obviamente la confidencialidad es lo más importante. Eso es como, es así, punto. Se firma hasta un contrato de confidencialidad. Yo no puedo decir lo tuyo a nadie, a menos que tu vida o la de otro esté en peligro. no nos creemos psicólogos porque no lo somos, no competimos con psicólogos tampoco, nada que ver. Al contrario, nos complementamos con los psicólogos. Los psicólogos y los coach trabajan en equipo muchas veces también. totalmente. Es como interdisciplinario. Todo se compenetra y así empezamos a trabajar contigo, pero ¿cómo? ¿Con tus metas? ¿Cuántas veces nosotros decimos voy a hacer esto y no lo hacemos porque incluso a mí me pasó, a ti te pasa, a todos nos pasa en algún momento. Pues, ¿qué pasa? Con esto trabajamos con cada meta. Por ejemplo, semanalmente tú te propones una meta y vamos trabajando por esa meta hasta que vas logrando cosas y cosas y te das cuenta cuán efectivo es el coaching. Si no son metas, son cosas que quieres trabajar de ti mismo y que tú te das cuenta en el camino porque nosotros solo hacemos preguntas poderosas que te llevan a entender qué es lo que está pasando contigo y qué es lo que te tiene detenido en este momento. Mira, una de las cosas que yo aprendí en el coaching es que nosotros tenemos las respuestas a nuestras propias preguntas siempre. El problema es que a veces nosotros no nos atrevemos a hacer la pregunta correcta o le tenemos miedo a conocer la respuesta porque sabemos deep inside que es algo que tenemos y nosotros como por naturaleza humana le tenemos miedo a los cambios los cambios siempre crean resistencia y sea cambios positivos o sean cambios negativos siempre crean resistencia a veces nosotros le tenemos tanto miedo al fracaso incluso al éxito también o sea a veces hay cosas que nos aterran yo me auto identifico como the fear crusher and the bullshit slayer ¿por qué? porque yo descubrí que el miedo lo único que hace es atravesarte en la vida y a veces tenemos miedos imaginarios miedos que no nos pertenecen nosotros tenemos miedo a los miedos o sea no nos adueñemos de los miedos ajenos mi gente no nos adueñen no nos apodera los miedos los miedos son como monstruos que mientras más usted enfrenta más crecen y están aquí tenemos que enfrentarlos a enfrentarlos y la para el cara bueno yo creo que que tú te parece si integramos un poquito aquí la audiencia mi amor vamos a camisita hoy me puse glitter hoy no tengo mensajes de eso que yo siempre pongo pero hoy tengo glitter brillo porque hoy es un día especial y me si me bote para ustedes mira la picadera mi amor ven si quieres si quieres mamita ven 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 si espérate alguien quiere ser voluntario por aquí con la cámara ella no quiere salir en cama a mi para dios pero profiere serse voluntaria mira dale vamos a dar un tour por aquí yo tengo gente que no dios mío tengo fans aquí de los de años y años que nunca he visto mira de la high el corillo de la high mira yo no voy a decir quién fue la que me llamó cuando estábamos haciendo el live y me lo interrumpió pero está por ahí monce amor al fin al fin yo conocemos personas mira esta es una señora que oh my god de muchísimos años somos amigas por internet y nunca nos habían visto y estábamos locas por conocernos que bueno que llegaste me alegro y él es tu esposo hola richard yo te conozco richard tú no sabes pero yo te conozco y por acá tenemos a erwin y el esposo de mi amiga como que tú te llamas jose alguien llegaste llegaste ahora ven aquí intégrate vente que estamos presentándole a mi gente a los que se están llegando cuál es tu nombre mi amor el y es él mucho gusto acérquense despacito aquí nos moldemos estamos aquí disfrutando en el patio del hilo en la placita de santulce el jangueito con la gente de otros 20 pesos y los fans de samarín rodríguez y a quien más tenemos por aquí a luz mi amiga luz mi amiga diana y por aquí como que tú te llamas mi amor sorry mal y aquí tenemos a una conocidísima persona en las redes sociales en los mundos del activismo puertorriqueño Ash me encanta el look de Ash parece pero no en verdad tiene un corazón que bueno que viste y por aquí tenemos a otra amiga que está por ahí así que estamos ya tú sabes tengo aquí mira linda linda mi linda que es la que está por ahí detrás de las cámaras y yo molestándola y mi madre bueno y ahorita seguirán llegando ella se parece a mí bueno mi gente qué te puedo decir me siento sumamente honrada de estar compartiendo con mis amigos aquí en esta oportunidad aquí en Puerto Rico este viernes oye que miércoles este viernes voy a estar voy a estar en el teatro ideal en Yauco recibiendo un honor que para mí eso es como olvídate ni los Oscar olvídate eso me están dando ahí la medalla olímpica me siento como cuando Mónica ganó la medalla hay una gala de premios en los premios imperio y he sido honrada con haber sido seleccionada como una destacada pero mi madre se quiere robar el show qué pasó aquí mami pero tú yo estoy haciendo ella está estamos en la plaza y está oye volvemos esta la gala del imperio este viernes es en el teatro Yauco no teatro ideal en Yauco donde vamos a estar junto a otras personas de distintas áreas de la de la sociedad de la polio mucha gente de diferentes cosas le van a estar dando un reconocimiento y yo soy una de esas personas y mire usted que sorpresa ¿verdad? me siento honrada de que sea en Puerto Rico que yo pueda compartir lo que estoy haciendo con un sorteito en mi blog para personas uno de mis fans con un invitado para que se visita con nosotros y se vaya allá y se vaya con nosotros ese día a compartir conmigo en ese momento así que entre a mi blog o el post ahí dice cómo usted se puede ganar esas dos invitaciones deje ahí el comentario y eso mañana ya yo mañana voy a estar seleccionando a la persona que se lleve ese ese regalito para que se vaya con nosotros el viernes a disfrutar ese momento tan especial junto siempre les digo mi audiencia con ustedes todas gracias a ustedes que me han apoyado durante todo el año todos los proyectos y todos los inventos y todas las blogueras mías es que yo he llegado a recibir todos estos reconocimientos y todos estos premios porque ustedes son los que me apoyan y me ayudan y obviamente mi esposa mi mamá mi familia la gente que está conmigo que también sufren conmigo y gozan conmigo cuando gozamos bueno gente yo creo que vamos a dedicarnos ahora al party vamos a ver mira que gozada vamos a darnos la birrita y a compartir con mis amigos que estamos aquí en el jangueo en vivo con Maryland Samari unas palabras que quieras decirle a la gente antes de irnos bueno gracias por sintonizar por estar aquí y sobre todo dense esa oportunidad en la vida de amarse a sí mismo de conocerse más y para que vean el cambio y las transformaciones de las que tú eres posible o sea es posible que des porque a veces creemos que no y lo dudamos pero pero sí se puede y el ejemplo lo vemos con nosotras mismas así mismo es así mismo es gracias mi gente por la sintonía no olvide compartir este video invita a su gente a que se sintonice denle like a la parte de los 20 pesos denle like a la de Samari sigan las redes sociales escuchen a los domingos Big Moments cuál es el número de la emisora 97.3 FM FM eso es en Puerto Rico y lo puede conseguir en internet Magic 97 Magic 973.com ahí nos pueden escuchar a través del mundo yo me voy a también pero vivo en Puerto Rico la voy a empezar a escuchar en internet usted me consigue en Instagram como Maryland con E sígame yo comparto muchas cositas en el blog otros 20 pesos en mi página también Maryland Cuevas International de cualquier manera que yo pueda servirle a usted usted solamente tiene que escribirme y hablemos ah otra cosita si usted se quiere anunciar en este programa un programa es fabuloso hello escríbame yo le tengo unos paquetes así promocionales bien buenos para usted para que su audiencia también reciba este mensaje y la mía mira nosotros tenemos un montón de gente que nos vea todo el mundo así que hablemos de eso escríbame gracias mi gente por todo por mí yo siempre procuraré hacer lo mejor por ustedes y como siempre le digo cuando termine mi programa hay historias que necesitan ser contadas y aquí en en vivo con Maryland yo quiero darte el espacio para compartir esa historia si tú tienes una historia que pueda motivar inspirar educar a la gente algo que pueda cambiar en la vida a alguien alguien que pueda inspirar y motivar a otro escríbeme yo quiero conocer esa historia y si entiendo que es un buen feed para el programa te voy a tener de invitado tú no tienes que ser famoso tú no tienes que ser una persona conocida solamente tienes que tener una historia que realmente necesite ser contada y la vamos a hablar aquí y también te recuerdo que hagas el bien y no mires a quien porque todo lo que nosotros sembramos en esta vida tarde o temprano lo vamos a recoger para atrás así que para que lo que tú recojas sea lo bueno que has sembrado los quiero mi gente bueno una bulla una bulla eso gracias 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 esto que ha hecho dale finish ahí gracias